¿Qué torrente más o menos? Él va a cantar la décima Una décima que yo canto de la fruta Ustedes están pensando mal Así que vamos a ver, bueno, que la tararé Que la tararé ahí Así, sin guitarra O con guitarra, y lo que pasa es que no se sabe Qué torrente Dale un zapatero para ver como los dos Vamos a escuchar a Gabriel Delgado Que no está muy delgado nada Pero sí, nos va a cantar un verso Junto con Adiel Adiel, si está delgado Estamos igualitos, Adiel, no te preocupéis Por eso estamos saludados Vamos, Gabriel, hombre Hay una fruta que veo Adiel de la huerta ajena Por el petito ser buena Comérmelo es mi deseo No es un mango ni es guineo No es guanabalas ni en broma Mas como suelta su aroma Su dueño mucho la cuida Pues teme que su salida Un goloso se la coja ¿Se han abierto un aplauso para grabar? Ahora viene Adiel ¿Cuántas sabéis vos? Filmaciones Robles Humildemente, ahí Ah, la plata se acaba La de la suegra Ustedes sabrán Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada No me queda guayabo Y si no me queda nada No me queda guayabo Ay, la plata se acaba Otra vez la trabajo Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Si no queda nada Si no queda nada No me queda guayabo Y si no queda nada No me queda guayabo Hay muchas que van a la fiesta No ven las mujeres Ni toman trabajo Si no queda nada No me queda guayabo Si no queda guayabo No me queda guayabo Hay muchas que van a la fiesta No ven las mujeres Ni toman trabajo No salga a coco Como uno muere Es malo que se lleve El triste guayabo Ay Hombre, muchas gracias Un aplauso para los muchachitos Qué bueno, qué bueno Gracias a ti Gracias a Gabriel Hombre Se nota que son seguidores míos Excelente preparo Definitivamente que sí Así que vamos entonces A ver lo que acontece En el departamento final De cuando la tarde No se le canta De la campa Están preparando los guitarritos Vamos en el torrente de llanto Es el torrente de llanto Con su tercera Delimario Casa local de las Lajitas Y se le pira En la chorrera Compay Grandes trovadores Empresa para ustedes Un torrente de llanto Con las bienes cortesías De llantas el ranquerito Y que respalde En esta valla ocasión Tenemos a salir De parú Con los grandes En cuanto al equipo De las estrella De la décima Panamá Queda con ustedes El carismático De Calobre Sebastián Y el chan García Ahí Y el chan García Este verso es para León Este verso es para León Este verso es para León El chan García Que se tiene que operar Y para esto lograr A Colombia A Colombia viajarán Sé que el apoyo Te dan Y así sonriente Te ves Ese espíritu Mantén Por ti Por ti yo elevo Mi voz Y con la mano De Dios Hijo Todo va a salirte bien ¡Voy a! ¡Bien, primo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien es un pequeño niño! ¡Bien es un pequeño niño! ¡Bien es un pequeño niño! Que se hará una operación ¡Bien es un pequeño niño! Yo de todo corazón Le doy la fe con cariño Y a la verdad yo me ciño Como todo Buentrobero Muy humilde Muy sincero De la verdad No me pierdo Porque siempre me recuerdo Que los niños son primero ¡Ale, guitarra! ¡Qué bien! ¡Ale, guitarra! ¡Qué bien! Y a Dios pido en oración Es por esa operación Que salga bien y adelanto Dios te arrope con su manto Gracias a estas personas Que apoyaron Se menciona Dios bendiga Con afán Y recuerda siempre, Elian Que Dios no los abandona Y después de escuchar el canto Chan García El Euterio Martínez Chimino Rodríguez Viene lo que le gusta al panameño El gallino Picao, 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 picao de Parabá Y vamos a ver De qué cuero sale más correa Panamá Oeste Chiriquí y Veragua Y para iniciar El carismático de Calobre Sebastián Chandel Díaz Gracias, Elisirio Ven para acá, Chimino Venga para acá, Chimino Igualmente que Leuterio Llega este momento serio Vamos a marcar el camino A los dos yo los domino Quiero que improvise bien La gente sabe también Que tengo rima exquisita Esta noche en las lajitas Veremos quién es quién Hoy veremos quién es quién Hoy veremos quién es quién Ahora lo dice El Euterio Yo soy un artista serio Que siempre ha cantado bien Qué rimas tienen la cien Por algo es que estoy aquí La gente sabe que sí Yo sin marco mi terreno Hoy sí llegó el pollo bueno De tierras de Chiriquí Gracias al criador bendito Gracias al criador bendito Que me ha dejado la voz Pero los nóctulos dos Este día es tan flojito Eso yo no lo permito Eso yo no lo permito La gente me está mirando O mejor dicho cantando Se lo digo de antemano Veragües y Chiricanos Hoy no me igualan cantando Lo aparto de mi camino Pero veo que Chimino Se la pasa criticando Yo siempre llevo el comando Por el arte que aprendí Y quiero decirle así En el gallino picado Yo improviso demasiado Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Tú te quedas pequeñito Tú no cantas muy bonito Palombre de Chiriquí La gente sabe que sí Que yo estoy improvisando Ustedes están escuchando Yo sí hago una crítica Vaya a ser buena política Y usted no sirve cantando No me gusta criticar No me gusta criticar Porque conozco la espinela Y yo soy la vieja escuela Que tienen que respetar Aquí y en cualquier lugar La gente me está mirando Con la guitarra Sonando ante un público presente Y vete a ser la mente Que no me iguala cantando Ya le noto un cancaleo Ya le noto un cancaleo Al probador capireño Despiértese de ese sueño Cuidado que me quede feo Si hay que pelearte Leo Por algo yo vine aquí Y puedo decirlo así Desde mi punto de vista Yo soy demasiado artista Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Dí que es demasiado artista Y en esta preciosa artista Tú eres pequeño así La gente sabe que sí La gente sabe que sí Que ahora que yo estoy llegando Y este verso improvisando Yo le juro por mi vida Vaya a robarse partida Que usted no sirve cantando ¡Eh! Déjese de estar cerrado Déjese de estar cerrado Y tampoco haga crítica Y no me hable de política Que yo no le tengo miedo Pero yo ninguno Deseo He llegado a este lugar Les voy a manifestar Porque yo tengo en el nombre Cantando de hombre a hombre Me tienen que respetar Me tienen que respetar Ya la rima la cambiaste O sea que te equivocaste Y buscaste otro lugar Y si me vas a atacar Ya tu rima te la oí Y puedo decirte aquí Escúchame por favor Soy demasiado cantor Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Es muy pequeño ver agua Yo soy claro con el agua La gente sabe Que si para algo es que estoy aquí La gente me está observando La gente me está grabando No tengo la rima fea De largas para la asamblea Que tú no sirves cantando Yo tengo mente liviana Yo tengo mente liviana Parado acá en la tarima Y yo voy a cambiar mi rima Las veces que me da gana Al son de la valenciana Al son de la valenciana Y entonces ahora que piense Aunque el hombre se vergüence En el arte de cantar Yo aquí yo vine a enseñar A este cholo veragüense A este cholo veragüense Yo me muero de la risa La forma como improvisa Amigo no me convence Usted nunca a mí me vence Porque a la escuela yo fui Muchos versos aprendí Enplantando mi respeto Soy un artista completo Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Pacapira y Chiriquí Pero no para Leuterio Que es un artista serio Que pica como el ají La gente sabe que sí Que ahora que yo estoy cantando Ellos me están observando En una improvisación Y para como varón Que tú no sirves cantando Puedo decir lo que quiera Puedo decir lo que quiera Que aquí hay un solo valiente Y eso lo sabe la gente Que tengo mente ligera A mí nadie me supera Y saben que soy consciente Y grave ese sueño en la mente Mejor dicho con discreto Tú eres un cantor completo Cuando yo no estoy presente Cuando yo no estoy presente Pero yo no estoy presente Escucharon la mentira Escucharon la mentira del trovador Mi espinal es clonibri Cuando estoy improvisando Y ustedes están escuchando Porque yo no soy oportuno Pero tú eres muy bajito Tú eres muy malo cantando Esa palabra país Esa palabra país con chiriquí Pues no rima No doy cuenta en la tarima Que no tiene la raíz Pero sí tengo el matiz Que solo sabe la gente Al compás de este torrente Que ha llegado a este lugar Yo a ti te voy a enseñar A rimar correctamente A rimar correctamente A rimar correctamente Siempre he sido consonante Tú eres un asonante Eso lo sabe la gente Yo soy de hábil la mente Yo soy de hábil la mente Porque a la escuela yo fui Y quiero decirte a ti Que en el verso improvisado No me hacen ni los mandados Ni Capira ni Chiriquí Ni Capira ni Chiriquí Ni Capira ni Chiriquí La rima se atalargó Y no me diga que no Ahora que me encuentro aquí La gente sabe que sí La gente sabe que sí Y yo lo juro Por Dios yo soy artista Pero yo no ando con reproche Y si quieren esta noche Soy árbitro de los dos Claro que canta sonante Claro que canta sonante Y no lo quiero aceptar Hoy te voy a demostrar Debes ser mejor cantante Ya debe colgar los guantes Ya debe colgar los guantes Mejor dicho en el camino Que gracias al Dios divino Yo no sé por qué provoca El que te calla la boca Aquí es Rodríguez Chivino Aquí es Rodríguez Chivino Aquí es Rodríguez Chivino Me lo dice improvisando Él se está equivocando Lo aparto de mi camino Usted es Chiriqui vino A Chiriqui lo corrí También yo te corro a ti El verso se improvisó Así es como enseño yo A Capira y Chiriquí A Capira y Chiriquí A Capira y Chiriquí Un verso yo le improviso Yo no me paso Del iso la gente sabe Que sí por algo es que estoy aquí Por algo es que estoy aquí Algunas buenas cantaderas El cantor de la estradera Es muy claro como el agua Un aplauso Paveragua Paveragua y Chiriquí Un aplauso Paveragua Pa Chorrera y Chiriquí ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes enseñar? Porque antes te enredaste O sea, te equivocaste En este hermoso lugar Te voy a manifestar Te voy a manifestar Y no me digas Que no la gente cuenta Te dio al compás De los corrientes Como viene a ser de frente Uno que espero que yo No se equivoque Chimino No se equivoque Chimino Con su verso improvisado Debe de tener cuidado No se salga del camino Te lo dice un campesino Que se llama Chan García Que allá en Veragua nacía Y que en Veragua creció Y cuando seas como yo Te mueres de la alegría Te mueres de la alegría Te mueres de la alegría Ahora le dice a Leuterio Que es un artista muy serio Al frente de Chan García Tú tienes categoría Tú tienes categoría Y doy gracias al Señor Porque yo tengo el valor En el momento oportuno Aquí no ganó ninguno Aquí ganas mi folclor Me disculpa Chan García Me disculpa Chan García Y gracias le doy a Dios Pero enfrentarme a los dos Bajé mi categoría No vivo de fantasía No vivo de fantasía Pues gracias al Dios divino Que me ha brillado el camino Y que me ha dado confianza Y el que les brinda enseñanza Aquí es Rodríguez Chimiro ¡Ajá! ¿Lo diste cuenta, compadre? Declaro el pata a los tres Y ninguno perdió Ninguno ganó Gana nuestro querido Folclor Amazonas Y señor Chimiro Rodríguez El Ontario Martínez Chan García José Quiró Vacario González Vacario Monté ¡Ay! ¡Abaja! ¡Ay! 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 ¡Epa! Y señor Ahora viene un tremendo latiguillo Pero para que se entiendas El banderito, compadre Un latiguillo Para que se entiendas El banderito Chimiro Chan Meleterio Latiguillo Para que se entiendas El banderito Baja el pie esforzado Sapan eso ¡Eh! ¡Hagamos tu latiguillo! ¡Hagamos tu latiguillo! Yo te voy a acompañar En este hermoso lugar Haciendo un verso de brillo Yo vine de potrerillo Para cantar los torrentes Te lo digo claramente De una forma bonita Que viva, viva la lajita Y otro aplauso para la gente Y que viva la lajita Y que viva la lajita O que precioso escenario En el verso extraordinario O que gente tan bonita Esta noche es exquisita Entonces hoy claramente En el verso de un torrente En el verso improvisado Que viva este poblado Y que viva toda esta gente ¡Firmaciones Raul! ¡Unir de mente a él! Ahora que me toca a mí Ahora que me toca a mí Las gracias te doy, Lontario Porque yo soy pues muy serio Por algo me encuentro aquí Y San García Digo así Yo tengo mis ideales Para que sepan mis señales Mejor dicho que se esconde Cortear un aplauso grande Que viva Deni Morales No podemos dejar el patrón por fuera ¡Ajá! Te diste cuenta, compadre ¿Qué dice Deni? ¿Que ven? ¿Que repitan una vez más? No lo dejan ahí ¡Ah! ¡Yes! Señor, San García ¡Ajá! Ximino Rodríguez El Lontario Martínez ¡Ajá! 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 Definitivamente, señoras y señores Ahora les va a tocar recitarla ¡Ja, ja, ja! Bien Terminamos la cantadora aquí Al día de hoy, hermano Definitivamente que sí Gracias a todos y cada uno de ustedes Para haber compartido con nosotros Tarde y noche de cantadera Definitivamente que sí A nombre de Macario González A nombre de José Quirós A nombre de Chimino Rodríguez A nombre de Chan García De Lontario Martínez Este amigo y servidor Liserio Sánchez Le damos las gracias Tiene el aguacil de la música típica en Panamá Pidiendo vía Javier Morales, compadre Sí, señoras y señores Pero durante no se olviden Que el próximo 9 de junio estaremos Usted no se preocupe, compadre Que tenemos el equipo pendiente Así que